El surgimiento del fileteado porteño es difícil de contar. La teoría más convincente dice que todo empezó en un taller de carros de tracción animal en la avenida Paseo Colón, muchos años atrás. De casualidad, dos principiantes tuvieron que decorar uno de ellos. El mito cuenta que uno de los jóvenes le dio el color de base y el otro lo fue decorando con pinceles de filetear. El diseño improvisado fascinó a los clientes y el taller ganó fama en Buenos Aires. Desde hace cinco años, un grupo de viajeros y fileteadores se dedican a contar en un tour de la capital la historia y los detalles de este oficio. Darío Ferrari, emprendedor turístico de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los guías que invita a recorrer estos dibujos porteños. Es un tour turístico que transcurre específicamente en lo que es el barrio de Labasto, donde se junta toda la historia, no solamente del filete porteño que está impregnado en las calles, sino también la historia del tango, de Carlos Gardel, historia del barrio y demás. Y el tour es una guiada a pie, con una guía bilingüe, español-inglés, donde vamos recorriendo las calles de Buenos Aires, contando toda la historia que transcurre y demás. Como parte de la propuesta, también ingresamos a lo que es la esa de Carlos Gardel. O sea, como parte de la propuesta, hacemos una clase de fileteado porteño, donde cada persona que viene se lleva su propia obra, su propio cuadro fileteado, donde el fileteador se llama Gustavo Ferrari, que es el profesional que da la clase. Y mientras estamos dando la clase, el tour cierra con una merienda bien argentina entre mates y facturas. Más tarde, estos dibujos coloridos iban apareciendo en las fachadas de las casas, vidrieras, galerías y museos. A fines del año pasado, el fileteado porteño fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Al pasar por Jean Lloré al 700 de la Ciudad de Buenos Aires, cualquier visitante tendrá una muestra de arte del fileteado a cielo abierto. Allí, seis propietarios decidieron restaurar sus fachadas con estas líneas garabateadas y repletas de color. A principios del siglo XX, encargaron hacer algunas pinturas a algunos colectivos y demás, y se empezó a hacer algo así como rápido, y de ahí salió como el hilo de fileteado, sin querer queriendo. Surgió sin haber pensado mucho. Se dice que el fileteado, el filete porteño es como un tango pintado, porque es como una línea y todo así bien curva y demás, se alinea mucho a lo que es el tango. Hay mucha presencia en los bares o muchos restaurantes y bares contratan a fileteadores para que hagan los frentes, las que son las vidrieras, cartelería. En este último tiempo que surgieron muchos fileteadores, nosotros como operadores en turismo queremos darle fuerza a este arte autóctono. Definido como un sentimiento alegre que se pinta, el fileteado porteño tiene sus propios tours en Capital Federal. El punto de encuentro para conocer más sobre este emblema argentino es Pasaje Gardel y Anchorena. Para concretar las visitas se debe escribir a tours.054online.com Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización, Dolores Lloma, Marisa Santillán y Juan Pablo Merito.